Si supiera el camino, probablemente la solución sería correr, al no saberlo... Esta gente no se cosca, ya que estamos aquí... Se lo que es uno de H, espero que no me he fijado en lo que me estás diciendo... Muy despacito, muy despacito, sin hacer ruido... Que no se donde tengo gay... Tú lo jodias, ¿no? ¿Te crees que yo no? Usemos esa caja para subir... Que caja... Eli, súbete ahí y tírame esa caja... Va a hacer ruido... Pues yo aquí no he notado nada, eh, amigo... Vale... Cuidado abajo... Vámonos, vámonos, vale... Vámonos... Vámonos... Vale... 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 Vamos a mirar por abajo, ya sabéis que, bueno, ya sabéis, yo me di cuenta realmente el otro día, que hay cosillas también, vale, no tengo muy claro como va a pasar el oye, pero bueno, ahora me vea, estoy al otro lado, vale, espera desde ahí, desde ahí va, llega bien, tú te la deja caer con suaje en el sitio vale, tú no te separes del borde, por ahí no cubre está andando por aquí hija puta mira lo que hay al otro lado y mira, mira eso ahí más parece que solo está eso desde este lado es más seguro de acuerdo trae ese pie vale venga abre esa puerta no, vale, la niña con el chascado está ahí, vamos, habiéndolo visto, si no lo hubieras visto me digas que le he bugueado escapado escapado no, yo quería ese palo eso, para que aprendas a amenazar a mi gente que es la que lo veo, lo que no hay y... venga, vamos hay otra mesa de trabajillos pero yo no creo que tenga... bueno, antes de nada No, no lo tengo para esto, y tampoco creo que tenga para hacer mucho aquí, mira, perforación no puedo darle, puedo darle más capacidad de recarga, pero no me mola, a este le puedo poner más cartuchito, cadencia de fuego, velocidad de recarga, velocidad de recarga, es muy importante, esto aguantará, aunque ahora mismo no tenga cartucho, oye, bueno, ya se irán cogiendo, pero, la cabeza, si, la cabeza está loca, muy bien, explosivo, flechita, no tenía ninguna, ¿eh? Eso está bien, un montón de experiencia, explosivo, y qué guay, no he encontrado nada para hacerme más cuchillos, hey, un montón de piezas, pues vamos a ver, porque como la mesa ha trabado hasta aquí al lado, no podemos hacer algo más, pero un montón de piezas, capacidad de cargador a full, ahora, ahora, aunque no tenga ni un cartucho, pero bueno, ahora verá, ya iremos cogiendo. Mira, ahí está. Y no te extraña que no nos hayamos encontrado todavía con nadie. Yo ahí no le hago. Es farto una pasarela. Vamos a ver qué hay de abajo. Uff, ahí hay una habitación y todo. ¿Aquí qué hay? Desde aquí no se ve nada. Voy a ver la otra habitación. Pero, ¿por qué sale? Uy, ¿no hay burbujas de aire? Porque no hay burbujas de aire. Entonces, tengo que estar seguro de dónde voy, porque si no, me voy a jodá. Baja, cojones. Baja, cojones. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Necesito subir ahí. Vale. Tus deseos son órdenes para mí. No, 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 no. Le vas a agarrar, loco. Hay una escalera para tirarle aquí a él y... Esto no está apagado, eh, loco. O sea, todo esto, compale... Ni una balita ni un cartuchito... Al agua. Ah, sí, ahí estaba Carl. Yo soy... Kelvin. Muy bien. Sube. Vale. Vale, ya. Me subo. Con cuidado. Te tengo. Y ahora ve que me tiras. Una pazaraleita o algo, ¿no? Espero que te guste, por cierto. A mí el huevo es que me ha flipado, eh. Yo no lo había jugado y... Ah, mira, vale. Ok, ok. No había visto esa escalera, oye. Estaba todo rayado en plan, a ver por dónde voy a pasar yo. Vale. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? La puta escalera se ha desprendido del muro. ¿Y ahora qué? Opa, Sabela. Ya se me ocurrirá algo. Vale, chiquillo. No es tan difícil. ¿La colocamos aquí? ¿La colocamos aquí? Ah, vale, chiquillo. Estuvimos. Estuvimos. La cogemos. Era una peliculita, eh. Para pasar todo lo que era. Inicialmente es lo que yo decía. Me iba a poner una pasarela ahí, que lo estaba viendo. Los tortados. Nos bajamos. La cogemos. Ah, ya veo. Buena idea. Oh, ya veo. Buena idea. Pero yo sigo pidiendo munición, ¿eh? Aunque tengo el lanzallamas, pero... No me gusta porque se me tienen que acercar mucho. Madre mía. Tú deja que vaya adelante y sígueme. Vale. Te sigo. Que hay que ir formada, eh. Ya verá la que se va a formar. ¿Qué haces? ¿Estás bien? ¿Eso intento? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tengo. ¿Veis? Ahora... Ahora vais los dos para abajo. Tenemos que salir de aquí. ¿En serio el autobús? ¿Vamos? ¿Qué? 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 ¡Vamos! Vamos. Vamos. Vamos, machaca el triangulo. ¡No! Arriba. No me puedo mover, tío. ¡Venga! Toma por culo. ¡Eli! ¡Corre! ¿Dónde está? Ahí está, ¿no? Está ahí, está ahí, está ahí. ¡Corre! ¡Cógela! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Uff! ¡Madre mía! Lo que ha dicho Dragon, yo estoy sufriendo mucho. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Los conocí. ¿Y Eli? Está bien. La han traído aquí. ¿Y la nega esta? Habéis llegado hasta aquí. ¿Cómo lo hicisteis? Fue ella. Luchó mucho para llegar aquí. Quizá fuera el destino. Perdí a casi todos cruzando el país. Lo he perdido. Casi todo. Y entonces os encontramos justo a tiempo para salvarla. Quizá fuera el destino. ¿Y la niña? Llévame con ella. Ya no tienes que preocuparte. Nos encargamos. Por favor. Déjame verla. No puedes. La están preparando para operarla. ¿Qué quieres decir con operarla? Los doctores dicen que el Cordyceps, lo que crece en su interior, ha podido mutar. Por eso es inmune. Cuando lo hayan extirpado podrán crear una vacuna a partir de él. Una vacuna. Pero crece sobre el cerebro. Así es. No. Buscaos a otra. No hay nadie más. Escucha, vas a insectarme. Ese, ese lo está jugando. Lo sé. Da igual lo que estés pasando ahora. No es nada comparado con lo que he pasado yo. ¿Qué sabe? La conozco desde que nació. Le prometí a su madre que cuidaría de ella. Entonces, ¿por qué vas a permitir que pase esto? Porque esto no va conmigo. Ni con ella. No tenemos otra opción. No. 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 Sí. Tú sigue contándote esa milonga. Llévatelo de aquí. Si intenta algo, dispárale. Me va a tener que disparar. No malgastes este regalo, Joey. Levanta. Que te levantes. ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes lo que llevo yo matado para llegar hasta aquí? Tío duro. Vamos. Venga. He dicho, vamos. Dame una excusa. ¿Por dónde? Mi mochila. ¿Qué cojones haces, Camina? He dicho que camino. La sala de operaciones. No tengo tiempo para esto. ¿A dónde? ¿Dónde? Planta superior al fondo. Hispano. Registrando carta. Mierda. Está aquí dentro. 都. Ha. Hola. Corre, lo termino rápido, no tengo pincho. Eso es lo que pasa cuando tenéis que poner entre medio. Uy, uy, uy. Esto habéis hecho que sea personal. Me ha visto lo que me han dado. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Cierna Mis cojones Asesinos de niños Última luz de esperanza Dice No vas a matar a una niña Y ya no es que vayas a matar a una niña Vas a matar a mi niña I'm sorry No, not today Están por pareja Bueno Que lavaron las negociaciones Me van a intentar rodear Ha quedado muy bien pero... He intentado pasar a desapercibir Los dos que están ahí quietos Que están todo el puto rato quietos Así Cuando pasa y intentas pasar por detrás Ahora dicen No, venga, ahora vamos a movernos Si es muy difícil Hacerte con los movimientos De los muñecos Ya me entiendes De los muñecos De los PNJ LPC Como queráis llamarlo Es muy difícil Y claro Había allí Hay muchos allí concentrados Yo creí que no había tanto Claro No los he escuchado Están ahí quietos Está ahí吹 Estoy teniendo la nada ¿No? Mi gente Me toco los huevos Este no tiene todavía claro lo que estás haciendo Déjame bala, no me he dejado bala Vamos a dar la vuelta y vamos a intentar lo de allí como antes Que difícil, me lo están poniendo No tengo que tirarme una bomba ahí No, tengo que acercarme más Me da igual que tenga el casco, eso no lo se ve yo antes Ahora sí lo sé Necesito que quede quieto No lo he matado, me ha visto y no lo he matado No lo he matado I'm going toco Gracias por ver el video.